¿Qué es la obra maestra de Julio Romero de Torres? Este cuadro para mí es de Julio Romero, es un pintor que nos representa a los andaluces, representa el alma de Andalucía y en este cuadro está el alma de Andalucía. Y el Museo Ibáñez cuenta con muchísimas obras de primer nivel, Sorolla, Tuluaga, etcétera, etcétera, pero desde hace mucho tiempo soñábamos con que la fundación tuviese entre sus fondos un cromero de torres. Aquí está nuestro presidente de la Diputación que se está luchando mucho para el arraigo de la población en nuestros pueblos, para evitar la despoblación. He puesto un ejemplo claro de evitar la despoblación porque hay vida, hay actividad y se genera trabajo y empleo y riqueza alrededor de un proyecto como el de la ciudad de la cultura. Y no es otro que la familia de André Garcibaña y Rita, lo único que nos contagia es de ilusión, de optimismo y la verdad que a veces de conseguir cosas increíbles, pero me estoy dando cuenta que se van consiguiendo. Hacer de nuevo a la familia Cosentino, por esa generosidad, por ser capaces de tomar una iniciativa de este tipo, por poner un cuadro de estas características a disposición de todos los almeneses. Y como bien ha dicho Antonio, es algo que también tenemos que plantearlo, por eso el que Turismo y Cultura estén juntos creo que es muy importante, porque al final hay sinergia y tenemos que ir siempre de la mano. ¡Gracias!